Hola, hoy te traigo 8 alternativas a lo que es Creed Aventus. Número 8 tenemos a Zara Vibrant Leather. Esta es una fragancia que es mejor pero por el precio. Es una fragancia que quizás no tenga la longevidad o la estela que igual a Creed Aventus, pero es una opción viable para poder conocer lo que es esta bellísima fragancia que ha estado por muchos años en el mercado. Zara Vibrant Leather es un perfume que se asimila muchísimo, pero también logro encontrar en la fragancia que una tonalidad afrutada está como más mermada, más suavecita y no tanto escandalosa como otros, pero es que ya los voy a ir mostrando. Para mí estaba espectacular, climas de verano, pero muy, muy, muy veraniegos, muy tropicales, porque es ahí donde va a tener un mejor rendimiento, pues puede llegar fácilmente a tener unas 5 horas si es en clima de calor con unas 8 hasta 10 atomizaciones, preferible ambientes cálidos y con una estela prácticamente moderada. Lo pueden utilizar jóvenes como personas adultos, solo que tengan en mente que puede ser una fragancia muy susceptible al pH. Te puede durar poco tiempo, te puede durar nada de tiempo o te puede durar medio tiempo. Así que tienen que probarla, aunque relativamente el precio es económico y con eso pues ya tenemos una ganadora, Sarah Bibernetter. Siguiente fragancia tenemos a Trufan Silver Glory. Silver Glory de Trumfar es un frasco, pero pesadísimo. Esta fragancia pesaría casi unas 2 libras. Es un perfume relativamente desconocido para muchos en el ámbito de la perfumería, pero déjenme contarles de que es una fragancia que se parece muchísimo a lo que es un Quiradventus. Lo que sí es que va teniendo ya en el secado, a diferencia de Cruyadventus, que encontramos piña, bergamota, limón, cítrico, desde la saluda, el abedul y el musgo de roble. En esta fragancia vamos a encontrar unas tonalidades de almiscle que se vienen como dando ya en el secado y vienen dándole como más airecito al perfume, un poquito verdoso. Esa es la única diferencia en cuanto a esta bellísima fragancia de Cruyadventus. Esta es una opción bellísima, jóvenes, para ustedes porque es económica, huele muy bien y la longevidad y la estela pues son buenos. Lo pueden utilizar en climas de verano todos los días o incluso si quieren ir a hacer un mandado, si quieren ir a las horineras, un perfume que prácticamente se adapta con todo. Su precio económico, 18, 20 dólares, la presentación de 100 mililitros. ¡Wow! Y la calidad debo de ser muy, muy enfático en que sí está mejor que mucha perfumería de diseñador que está hoy en el mercado. Así que ojo con esta fragancia de Chumfan Silver Glory porque es muy rica y bastante longeva. Me va a durar fácilmente unas 6 horas en la piel y para la brecha de calidad y precio, eso está estupendo. Y una estela moderada. Jóvenes, pónganle el ojo porque vale la pena. Chumfan Silver Glory. Siguiente fragancia tenemos a Insurrection 2. Muchos dirán, Sammy, Insurrection 2 no es muy buena fragancia. Sí lo es. Es muy buena fragancia. Y debo de ser muy enfático en este perfume porque los jóvenes lo pueden utilizar. Lo pueden utilizar personas adultas sin ningún tipo de problema. Lo que sí debo de ser también completamente honesto en eso sí es que la fragancia no tiene tanto grado de sentir como la madera quemada de lo que se percibe, como una ceniza mojada, lo que se percibe en Curaventus. En eso sí. Pero lo afrutado, lo cítrico, la bergamota, el limón y esa manzana y esas groselas negras se perciben muy bien en la fragancia. Una fragancia más útil, más tímida, pero que se va desarrollando mejor cuando va evolucionando en su pirámide olfativa. Cosa que no cualquier perfume lo hace, señores. Por $30, presentación de 100 mililitros, vas a tener una opción buena, económica, longeva, muy buena estela, muy buena presentación y aparte la podemos utilizar para toda ocasión porque es un perfume elegante y rico. Esto me llega a durar aproximadamente 6 horas en la piel, una estela moderada. Y para ustedes los jóvenes, úsenla porque es una opción muy, muy buena y económica. Su aroma es riquísimo. Vale la pena, vale la pena. Insurrection 2. Siguiente fragancia, tenemos a Express 3. Un perfume que no se encuentra muy, muy fácil. Pero les cuento de que es una nota de ciprés con muchas maderas, donde el limón, la bergamota, los toques cítricos se sienten desde el inicio y luego, pues rápidamente se van saliendo de contexto y agarra la madera. Esa madera se puede llegar a sentir ahumada ya cuando van pasando los minutos. Es una fragancia que disipa muy rápido lo que es el inicio, las notas de salida, para ir rápido entrando a las notas de corazón. Entregue el musgo de roble que se siente pues bastante fuertecito, se siente bien, se siente un abedul muy intenso, una madera de cero también intensa y que eso me ha gustado. Porque no cualquier perfume también lo desarrolla de esa manera que te saca de la mano lo que son las notas de salida. Ojo que cuando digo eso, no es que sea una fragancia que no te vaya a dilatar, porque este perfume a mí me va a durar 7 horas en la piel y una estela moderada, cosa que no se ve tampoco en cualquier perfumería. Es difícil de conseguir, pero es una versión bellísima de 50 mililitros con un aroma muy similar a lo que es un Cruida Ventus y puedo decir que es exactamente un 95% similar, cosa que no va a ir nada mal. Para los jóvenes, personas adultas, esta va a ser una belleza de fragancia, señores. Express 3. Siguiente fragancia, Montblanc Explorer. La calidad de Montblanc Explorer es buena, es buena. No se puede negar esta calidad, es buena, es una fragancia intensa y amativa, lo que me llama mucho la atención siempre y me dejó también como un grado de enojo fue que cuando la compré, costaba mucho dinero y ya luego pues empezaron a bajar de precio, cosa que también fue un error mío, puesto que las fragancias de Montblanc siempre tienen a bajar de costo. Este es un perfume que regresando al tema, tiende a ser bastante rico, enriquecedor, llamativo, no es una fragancia tímida, es una fragancia explosiva desde las primeras atomizaciones, pero luego ya se va poniendo tímido, lastimosamente, pero me gustaría que hubiera durado todo eso, que sea una fragancia explosiva, una fragancia intensa en toda su vida útil, cosa que no se logra, pero es un perfume que se asimila muy bien a lo que es esta famosísima Creed Aventus y debo decir que en longevidad de estela no va nada mal, de 7, 6 a 7 horas en la piel, una estela moderada y es preferible en ambientes de verano, en climas de calor y también casualmente, un perfume que derrocha elegancia y que la calidad está muy bien asentada en esta fragancia. Eso sí es de ser claro señores, vale cada centavito, muy rico perfume y consíganlo en Amazon o en Ebay, les doy el consejo, porque está a un precio muy favorable en esas páginas, más en Ebay, en Amazon podría estar que unos días baja, otros días sube y así se mantiene, por eso váyanse a Ebay y adquieran ese perfume que vale la pena. Montblanc Explorer. Siguiente fragancia, tenemos a Unpredictable Adventure. Me encanta este perfume. ¿Qué debo de ser en esta fragancia? Es que en este perfume hay algo que a mí me encanta muchísimo y es que es una versión de Aventus súper, súper ahumada, como ceniza, oler ceniza ahumada, oler mucha madera ahumada, mucha madera quemada. Para mí es uno de los perfumes que es de un batch de Queer Aventus estupendo y que no se habla mucho de ellas. Este es un clon súper bueno, súper, súper bueno de esta fragancia. La pueden utilizar incluso ya para climas templados porque esa madera quemada que se le siente, esa sabor como a ceniza es cierto grado y llega a ser madura. Por eso en climas templados también podría ir como también en climas de verano. Tiende a jugarse mucho la longevidad porque en esos climas de verano puede llegar fácilmente a durarte unas 7 horas pero en climas de frío unas 5 a 6 horas en la piel, cosa que no está nada mal para 30 dolaritos que vale esta fragancia. Su estela es moderada. La pueden utilizar todos los días casualmente en climas templados o inclusive en vestirse pues casualmente llamando la atención y que estás oliendo a un perfume que tiene mejor calidad que muchas fragancias que tengo aquí en estos stands. Así que en cuanto a equilibrio de la brecha entre calidad y precio este perfume va a ir estupendo, señores. Súper recomendado. Unproductable Adventure. Siguiente fragancia tenemos a la que bauticé como Bestia Negra y después nadie le quitó ese apodo y la hicimos famosa así Club de Nuit Intense Man. Armaf La Bestia Negra yo no sé cómo colonizamos esta fragancia como La Bestia Negra simplemente se me ocurrió hacer ese nombre y lo pusimos y Dios santo se volvió viral y está viral todavía todos le llaman a Bestia Negra este perfume cosa que se les agradece por el apoyo. Armaf Club de Nuit Intense Man es un perfume que se asimila muchísimo a Club Aventus es una fragancia de la casa de Medio Oriente de la casa de Armaf que por muchos años ha estado en el mercado y que este perfume se ha realzado tanto en el mundo de la perfumería que no hay colección que persona no conozca esta fragancia las personas lo tienen en su colección es una fragancia muy viable muy rica para poder conocer cómo esta perfumería pues tiende a oler en la piel que es fascinante la fragancia sí porque se parece a Club Aventus que es una fragancia que no tiene personalidad para mí si lo tiene es una fragancia que aunque se parezca a esta famosísima pues también tiene un lado como de abedul un lado de musgo un lado de vainilla que está muy de fondo aunque sí debo de ser muy claro en que en unos baches el perfume tiende a ser más ahumado y que en otros la fragancia tiende a ser más afrutada más cítrica en otra fragancia así que hay que tener mucho cuidado también cómo comprar esta fragancia aunque la única forma es a ciegas porque no tenemos tiendas departamentales que distribuyan la casa de Air Maff esto vale 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 cada centavo jóvenes aunque muchos la critiquen y digan y pongan acá no por algo está en el mercado y no por algo han vendido más de 3 millones de piezas así que ojo señores porque este perfume vale cada centavito y esto pesa pesa muchísimo ojo se me olvidó algo es una fragancia que viene en 105 mililitros cosa que nunca había visto en la perfumería solo en Air Maff y es Club de Nuit Intense Man siguiente fragancia tenemos Al Haramein el Adventure uno de los mejores en cuanto a aroma de esta famosísima fragancia que está más equilibrada es una fragancia súper equilibrada una fragancia que en su pirámide olfativa va desde las notas de salida tiende a durar bastante las notas de salida luego va en sus notas de corazón que también tiene a durar bastante y en sus notas finales que también dura bastante si hablamos de evolución y hablamos de calidad este es el perfume que se asimila mejor a un Culliver entonces diría que un 98 hasta un 99% es preferible pues utilizarla como ustedes quieran la verdad es que ni de día ni de noche como ustedes quieran como se les dé la gana y como ustedes se sientan bien utilizándola así que no me hagan caso a mí cuando y como utilicenla como a ustedes les guste este es un perfume que tiene una duración en mi piel de 7 hasta 8 horas en la piel con una estela moderada preferible es que se pongan unas 8 atomizaciones para que esta fragancia se le quite lo tímido y boom abra su aroma y ustedes huelan ricos señores tremendo tremendo perfume más carita sí pero vale mejor en cuanto a la calidad cuesta alrededor de 40 a 45 dólares presentación de 100 mililitros ojo que sí los vale sí sí los vale Al Jaramay el adventure amigos cuando consulta estas 8 bellísimas fragancias alternativas a lo que es cuidadentus me pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé muchísimas gracias y hasta luego gracias y y